Al hablar sobre el proyecto de la construcción de un viaducto en la avenida López Mateos, el presidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental en Jalisco, Gabriel Hernández Ruiz, propuso que el gobierno del estado haga políticas públicas en donde las inmobiliarias cooperen con la infraestructura vial. Explicó que también hay fondos internacionales que ayuden a solucionar la vialidad en la avenida. Cualquier ciudad merece tener un viaducto, un parque lineal de primera, entonces sí se puede hacer y es por las políticas públicas bien estructuradas de nuestros funcionarios. Y es bien importante también, dentro de esas políticas públicas se debe considerar que los nuevos fraccionadores, como mencionabas, deben de dar una aportación económica para ayudar a ese tipo de infraestructura y no cargarle toda la mano al gobierno. De hecho, para parques lineales hay recursos inclusive internacionales, hay fondos internacionales que ayudan a este tipo de infraestructuras, entonces sí podemos accesar esos recursos. Gabriel Hernández sostuvo que un proyecto viable debe incentivar el uso de transporte público a través de unidades eficaces y de calidad, así como el uso de bicicleta para cuidar el medio ambiente. Lamentó que el crecimiento desmedido de la ciudad y la mala planeación vial han creado un ritmo de vida deshumanizado que no propone soluciones a largo plazo. Es importante considerar el punto de vista ambiental y humano, ya que el nuevo ritmo de vida nos ha deshumanizado y nos ha hecho pensar en ponerle otro piso, como tal como lo mencionó el Lemus, oye, pues un tercer piso, no es nomás incrementar la infraestructura vial, porque tal como se ha mencionado, pues eso va a incrementar el flujo de tráfico. Entonces se tiene que instalar una técnica que ayude a la fluidez del tráfico que ya existe sin incrementar el número de carriles para evitar que se siga congestionando. Concluyó que la opción de un segundo piso en la avenida López Mateos es la solución más fácil, pero la menos efectiva a largo plazo y que no considera el punto de vista ambiental. Para UDGTV, Canal 44, José Barragán.